Agárrese chicos porque esta noticia no le va a gustar para nada, al parecer ya vemos que Cesaria se acabó por completo porque Katy acaba de conocer a este nuevo chico y se le ve muy feliz. Ustedes dirán ¿Quién es ese? Pues este es un chico muy mexicano, bien ranchero, lo podemos saber ahí en el rancho con sus carros y su gorrito. Pero eso no es todo, ya que también le gusta la música, ama cantar y en especial canciones románticas como la bachata, la canción favorita de Katy también lo canta. Hasta comienzo a sospechar que cuando ellos dos habrán salido el chico no dudó en haberle cantado una canción bien romántica para que Katy se haya flechado tan rápido ya que a Katy es, uy no, a ella le encantan mucho las canciones, en especial la bachata, lo voy a repetir porque sí. Este chico es Abelardo Nevares, éxito, tiene como 72 mil, 5 mil seguidores y solamente sigue a 11 personas y entre esas 11 personas está Katy habló que la sigue y ella también lo sigue a él. Entonces quiere decir que ya tienen una línea de amistad y que ya se están conociendo recién y al parecer va todo bien. Pero eso no es todo porque se cita no se quedó callado. Él también subió un video diciendo que no conectaba con nadie en caso que seas tú. Eso quiere decir que ya se ha dado cuenta que le está perdiendo, ya se puso las pilas porque la verdad quien acá, quien malogró todo fue él. Recordemos cuando Katy subió un video en su Instagram, fue este video intentando bailar bachata con César, todo romántico. César ni siquiera le seguía los pasos, o sea, ni siquiera se forzó un poquito ya. Sí podemos decir que es un video chistoso, pero él no, él ni siquiera lo volvía a subir a sus redes. Lo que lo subió fue este video donde salía con otra chica que no era Katy, era Ian Fair. Entonces imagínense cómo se habrá sentido la pobre Katy. Recordemos que cuando Ian Fair y César se conocieron por primera vez, grabaron muchos videos juntos, o sea, muchos TikToks. Y César no dejaba de mirar, y encima César subió más videos con ellas que ella con él, ¿no? Al parecer le encantó mucho. Justo hace días Ian Fair se hubiera puesto sus labios y ahora actualmente está con cabello negro. Es una chica muy bonita, pero al parecer lo mandó a la friend show, porque no quedaron nada más que amigos. Porque cuando subió este video César, Ian Fair ni siquiera le comentó, solamente le dio un pequeño like. Así que César como que no le fue bien en este nuevo chipeo. Pero César no se quedaba tranquilo, porque César quería seguir conquistando como todo varoní. Y los fans opinaban, esto se lo merece César Pantoja por besar a Kimberly Chantal. Claro, después del video que Katia subió bailando con otro chico. ¡Mmm! Katia se está vengando. La verdad yo también pienso lo mismo, hasta que revivió a la Katia. Andaba de parranda, yo creo que andaba un poco deprimida. Después de lo que vio, uy, ese beso que se besaron Kimberly con César. Por eso no se conectaba mucho ni hacía muchos TikToks, ¿no? Ella es la chica que es mucho mayor que César, pero se dieron como varios besos debajo del agua, por retos y todo, ¿no? Y César quedaba complacida. A mí la verdad me encanta mucho este chipeo, más que lo veo más sincero y más romántico. Y no, pero bueno, si a César no le gusta, ¿qué podemos hacer? Esta es la nueva chica. ¿Se acuerda que cuando las tres chicas fueron a visitarla en la casa? Y él en especial se quedó con Karol, ¿no? Empezó a grabar muchos videos con Karol. Y también hubo un nuevo chipeo, pero las fans no la apoyaron porque a estas chicas siempre la chipean con varios, ¿no? Será porque hace videos muy románticos, algo así. Ahora actualmente la están chipeando con Ross Contreras, vamos a ver si funciona esa nueva relación. Pero a César no le funcionó con Karol. Así que César, yo creo que César ya se dio cuenta y se dio... Y se puso a pensar que la verdadera chica que la quiere es la mismísima Katia Block. Y está esperando luchar por ella. Esperemos que no te quedes con los brazos cruzados, que Katia te quiere. Mira esas fotos de toda una reina con su bikini blanco, hasta la mascarilla le queda bien. Yo creo que a César va a ser lo posible para volver a recuperar a Katia. Y César ya vuelve a asistir nuevamente. Porque las fans, la verdad, todos estábamos contentas con este nuevo chipeo. Así, su hermano está un poco celoso, pero nosotros feliz. Katia es bien bonita, en especial cuando está con rulos. Y mucho look más, aparte es una chica muy sencilla y se nota que lo quiere, ¿no? Obviamente que le dolió lo que le hizo, claro, después de con tres chicas que lo chipeaban a cualquiera, ¿no? Y aparte que Katia no se merece eso. Por eso que Katia, yo pienso que se vengó con este nuevo chico, con el cantante, que le gustan las canciones románticas. Y subió ese video bailando bachata muy romántica y muy pegadito. Pero fue por darle celos, yo pienso eso, esperemos que sea eso. Y esperemos que no le funcione con este nuevo mexicano, aunque igual yo le deseo todas las vibras. Pero César, no te quedes con los brazos cruzados, que nosotros esperamos que luches por Katia.